El mundo condominios en torres que usted observa, por ejemplo, en la gran área metropolitana, no necesariamente se traduce en una recuperación de la construcción. ¿Por qué? Pero la verdad que eso va orientado especialmente a las familias de ingreso mediano, alto y alto, ¿verdad? En otros segmentos del sector construcción estamos viendo dinamismo en la construcción de oficentros y también en el sector comercial. Ahí tiende a concentrarse básicamente la reactivación que hemos visto. Este año el sector no creció por igual. Aún la construcción, sobre todo a nivel hotelero en playas, está estancada. A nivel de vivienda de clase media empieza a sumarse una pequeña recuperación. La construcción residencial, que anda en el orden de un 60-65%, está volviendo a llegar a esos porcentajes porque había bajado casi un 50%. Eso da una cierta estabilidad en cuanto a lo que puede ser la oferta y la demanda de vivienda para el año entrante, con buenas noticias financieras también que hay para efectos de los compradores, tasas más estables. Aunque reconocen que no se está al mismo nivel que antes de 2008, previo a la crisis, en Montola, la Juela, reportan un buen ambiente crediticio. De manera que vemos muy positivamente el financiamiento que se ha realizado este año. En nuestro sector estamos principalmente en lo que es clase media y consideramos que hay una recuperación en la colocación de crédito en relación con el año pasado. Analizan de forma positiva la propuesta de cambio en el cálculo de la metodología de la tasa base capaciva ya que sostienen que si hay más estabilidad en el indicador, mejora la capacidad de pago y la confianza para sacar créditos en vivienda, lo que incidirá en un repunte en la construcción.